Música ¿Cómo anda doctor Edgardo Carvalho Saúl? ¿Cómo estás José? ¿Cómo estás? Bien, bien Muy azul vino hoy Muy de azul Todos estamos de azul Yo también estoy de azul Sí, usted también está ahí Pero facha también el doctor ¿Tiene tribunales hoy? Como todos los días, tribunales Es complicado Es complicada la mañana en tribunales ¿O es más rápido ahora? Y es la actividad de uno ¿Pero se agilizó algo Todo lo que es trámites en el Poder Judicial? No, el Poder Judicial tiene Es largo para hablar De lo que le está pasando al Poder Judicial Que afecta a todo el país En realidad El Poder Judicial hoy por hoy Carece de suficientes recursos humanos Como presupuesto Para hoy por hoy Atender a la gran demanda De justicia A través de expedientes A través de denuncias Lo vemos Incluso hay un caso anecdótico Y relacionado con el tema Que nos va a ocupar enseguida La causa de lo que es el empresario Báez Ya está para juicio oral Pero no se define No se fija fecha de debate Porque no hay disponibilidad de salas Disponibilidad material de salas Para llevar a cabo una audiencia De un tamaño muy importante Necesita no solamente espacio Para llevar todos los expedientes Para los testigos Para la seguridad del imputado No hay presupuesto Las salas federales Se están manejando con el mismo presupuesto Con las cuales han sido creadas Allá por el año Por la década del 90 Así que creo que es una muestra De lo que está pasando En todo el sector del Poder Judicial En todo el país Claro, no es un problema netamente corriente Es un problema del país Ahora, disculpen mi ignorancia Hace mucho que no entro a tribunal En alguno de esos lugares ¿Se ha informatizado un poco? ¿Se ha modernizado? Por ejemplo, el otro día fui a un hospital Y la historia clínica ya está en una computadora O sea, ya no hay que andar buscando el papelito En el Poder Judicial ¿Llegó algo de todo esto? Sí, tenemos un sistema Iurix En el Poder Judicial En el fuero provincial Pero hace falta desarrollarlo A esta plataforma Tal es así que bueno Que hay que ver Cómo se sigue con el proyecto De firma digital Que algo ya El Chaco La provincia del Chaco En ese sentido Nos está superando Sí, está más avanzada que corrientes Lo que sí creo El fuero federal Sigue siendo el gran problema No hay Hay una notificación electrónica Pero que Para mi gusto No es suficiente Está bueno Ojalá que llegue rápido En los hospitales Es una maravilla Ahora la canción Es rapidísimo Porque antes se perdían Las historias clínicas Entonces bueno El Poder Judicial Yo hago la comparación Porque el Poder Judicial Y es un poco Lo que hablábamos En el programa anterior No solamente de la economía digital Sino de un Estado Exacto Más digitalizado Lo que permite Que el Estado Sea menos burocrático O sea, se puedan encontrar Más rápidamente las cosas Como también achicar Su volumen Su gasto público Es importante Bien, no sé por qué Estamos hablando de esto Sí, yo sé por qué Estábamos hablando Pero está bueno Charlar un poquito de esto Uy, qué tema el de hoy ¿Cómo viene siguiendo Todo este proceso De los allanamientos A las propiedades De la expresidenta? Por supuesto que Asombrado De algún modo Por, digamos La entidad De lo que se ha puesto En evidencia En las últimas semanas Porque no solo Ha sido el cuaderno Sino la posterior Ratificación Por numerosos empresarios Y también Exfuncionarios De la gestión pasada Del kirchnerismo Que hoy ya se destapó Ahí, ¿no? Tremendo Exactamente Incluso Decía La semana pasada También acá En este bloque Que uno no No puede dimensionar Hasta dónde Va a continuar esto Porque Están apareciendo Está salpicando Esta cuestión De juego de manchas A posibles Exgobernadores Gobernadores Incluso intendentes Bueno Creo que también están Deben ser También necesariamente Partícipes De esta cuestión Los banqueros Ese dinero Que aparentemente Existió Existió El volumen De dinero Que No hay precisión En cuanto al Al monto Algunos dicen Más de 200 mil millones De pesos Otros dicen 60 mil millones De pesos Otros 20 mil millones De pesos Mire, así sean 20, 20 millones O así sea 10 pesos Ya es un robo Desde el punto de vista Ético Un centavo El funcionario público No puede malgastar Ni apropiarse De un centavo De lo que es El Estado Pero también Es importante Señalar Que Este monto Es Muy importante En cuanto a A lo que significa El ingreso Digamos Del producto bruto Del país Hoy por hoy Hoy por hoy Ese dinero Sin duda Está haciendo falta Para cubrir Los gastos necesarios Hoy se está paralizando Obras públicas Estamos sostenidos Con un crédito Stand by Del fondo monetario Y esta situación Del cuaderno gay De todo el escándalo Del cuaderno De sentencia De las anotaciones De sentencia Hoy por hoy En el mundo Seguramente Es noticia En el mundo En todos Todos los portales Del mundo ¿Cómo cree que Repercute esto En la política Internacional? Primero Estamos siendo Somos noticias Por una mala noticia Somos mala noticia Para el mundo Segundo Que creo que va a quedar Como uno de los casos Emblemáticos De una corrupción Sistemática De muchos años Como ha sido El manipulite italiano Aquellas personas Un poco mayores Se van a acordar De lo que pasó En Italia En la década del 90 También como Lo que está pasando Y por ese motivo Hoy por hoy Lula está El expresidente Lula Está detenido En Brasil De la Vallato Un proceso Que digamos Lula está detenido Por soborno Digamos Justamente Es lo que también Es Investigado Acá en Argentina En esta causa De las anotaciones De sentencia En el cuaderno Gloria Exacto Así que Y también hay que ver La parte Digamos El coletazo O el efecto Económico Que esto va a tener Sin duda Por dos razones La primera razón Son Muchas empresas Cotizan en bolsa Bajan la confianza En esas empresas La gente retira Sus activos De esas empresas Y también hay Una Desconfianza Por parte De créditos externos Que pueden recibir Esas empresas Para llevar a cabo Obras Las producciones Internas Dentro del país Esto ha ocurrido En Italia Está ocurriendo En Brasil Una recesión Y también Porque se castiga Con esta Investigación A empresarios Prevendarios A empresarios Que se movieron Con mala fe Con el Estado Porque para Adquirir una obra Supongamos Una concesión vial Han pagado Al Ejecutivo Para ser favorecidos Pero ¿Quién presionó A quién aquí? Eso Yo creo que Es Secundario Lo importante Es que Ha habido En un soborno Existen dos partes La que da Y la que recibe Las dos son responsables Las dos son responsables Responsables De un acto inmoral Y de un delito Bueno Pero un empresario Si está presionado Por un poder político Al punto de decirle No Te quitamos la concesión O no te damos El manejo de las obras Si no pones la coima ¿Y qué va a hacer el empresario? Y tiene dos alternativas Exactamente O se va O accede Digamos A ese pedido De peaje O se va O paga Exactamente También tenemos Y dicho Ahora A propósito De la presión También ha denunciado El ex juez Sollarvide De que Durante su Que también Era presionado Exactamente Que sobre todo En la causa Del enriquecimiento ilícito Que se le ha iniciado Hace ya como 6, 7 años atrás Que se cerró Es muy grave Es muy grave Lo que dijo el juez Y que no se está dando Suficiente entidad Claro Porque estamos más copados Mirando Exactamente Ayer vimos De manera Cinematográfica Se ha seguido El minuto a minuto De los allanamientos Del domicilio De los domicilios De la ex presidente Ahora ¿Por qué ¿Por qué El allanamiento De los domicilios? ¿Se cree que se puede Encontrar algo En un domicilio? Es buena pregunta Es buena pregunta Porque El allanamiento A un domicilio A una morada Lo determina El juez Que investiga La causa Cuando considera Que en ese domicilio Podría haber Pruebas sustanciales Vinculadas a la causa En este caso En este caso La mayoría dice No, pero Esto ha sido anunciado Hace dos meses Sí Ha sido anunciado Hace dos meses Y el juez también Sabía que Tenía que hacer Un trámite previo Que era pasar Por el congreso Para llenar Un domicilio De un senador En ese caso Creo Que Lo que Pretenden encontrar No son justamente Evidencias materiales Porque creo yo Que Desde haber sido De probarse Esta Esta asociación ilícita Esta gran Asociación ilícita Esta organización Delictiva Ya Han retirado las cosas Hace mucho tiempo Claro Pero sí pueden quedar Vestigios, rastros Como Construcciones de bóvedas Incluso estaban pasando Scáner por la pared Exacto Para ver si Estaban en contacto Con dinero Con dólares Bueno Yo creo que la justicia Tuvo elementos necesarios Para sostener Un allanamiento Aún Con el anuncio Suficiente De un par de meses Atrás Exacto Es como que se avisa mucho Pero Pero creo que Pueden sacar conclusiones Ajá Bueno Pero sí también Es grave que Una Ex presidenta La estén Allanando los domicilios Recordemos que Que las anotaciones De centenos De centeno Han sido confirmadas Por empresarios Que han Sido partícipes De estas Exacciones Y también Por ex funcionarios O sea que El cuaderno No solamente Volviendo a los Atornamientos un poquito ¿Qué pasa si no encuentran Nada? Que es muy probable Que ocurra también eso ¿Hay que pedirle disculpas A Cristina? No en absoluto En absoluto En absoluto Porque yo creo Que el juez Ha encontrado elementos Necesarios En la causa Como para determinar Una orden de allanamiento Ahora el allanamiento No es Digamos Herir la La moral De una persona Sino simplemente Tratar de buscar elementos Si esa persona Tiene vínculo Con un delito Que se investiga Exacto Pero para el común De la gente Si no se encuentra nada Para el común De la gente La liberación de Vudú En su momento El año pasado Ha sido como que Este ex funcionario No ha tenido responsabilidad En cambio Bueno Por eso Yo creo que para evitar Todo esto Y para fortalecer El sistema republicano Y el poder judicial El poder judicial Debe ser rápido Debe ser expedito Tiene que salir La causa Las sentencias Digamos Definitivas Que son Las condenas Si absuelven O La vaya a la redundancia Para la redundancia O condena A los investigados Ahora Para el común De la gente Si a Cristina No encuentran nada La imagen de ella La imagen política ¿No se fortalece Con todo esto? No Según Los consultores Que vienen midiendo La proyección Y que están midiendo Esta situación Digamos Judicial Que la queja O que Le concierne A la presidenta No modifica Pero si fortalece La grieta Como habíamos explicado En programas anteriores Acá Fortalece la grieta ¿En qué sentido? Cristina siempre va a tener Su voto duro Su voto rocoso Gana alrededor De un 30% Tampoco Esta situación Le favorece Al actual presidente Si está favoreciendo A cualquier alternativa A una tercera alternativa Cualquiera sea la figura Mientras se matan Estos dos Hay una tercera fuerza Que va a crecer El común De la gente Dice No la voy a votar A esta persona A esta persona Que nos llevó A este caos Ni tampoco A esta persona Que no nos puede Sacar de este caos Entonces Ahí se está Exactamente Se está Fortaleciendo La necesidad De un tercer espacio Por eso es que Últimamente Hace un mes atrás Antes de que Salga a la luz Esta cuestión Del cuaderno De Centeno Se han lanzado Presidentes Incluso El liderado Por Pichetto Que está Tratando de conglomerar Lo que es El peronismo federal Como una tercera fuerza Y una tercera alternativa Incluso hasta Massa Está Unos puntos Más favorecidos Por esta situación Ojalá que surja Alguien nuevo Porque los mismos Siempre Me dio que no convencer Tampoco Qué lindo tema Y vamos a seguir hablando Porque este va a ser El tema del año Así es Este va a ser El tema del año Doctor Al margen de todo esto Para consultas profesionales ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, pueden hacerlo al 3794-354552 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!